El código 2290 Ataca Selsa again por el centro Por dentro viene Sorrentina También a pelear por el primer lugar Al igual que el ejemplar Jessy y Zimbaeva En el quinto puesto se está ubicando Por la parte interior de la cancha Lady Yara Dejando en el penúltimo a mi tía Ita Y en el último lugar a Water Beach Está por la parte central Drava dominando, ataca Selsa again Se coloca a un largo 24-2 para el primer cuarto de milla Drava adelante, segunda Selsa again Sorrentina lucha el tercero con Jessy y Zimbaeva Lady Yara se mueve bien por la parte interior Y avanza sobre las punteras Penúltima corre mi tía Ita Última Water Beach se aproximan a la última curva Selsa again contra Drava Que aún resiste mientras tanto Ataca Sorrentina por la parte interior Lady Yara por el centro de la pista Dejaron 48 en los 800 Sigue dominando Drava Selsa again y Sorrentina Por la parte interior acosa con la puntera En la mitad de la recta Drava dominando Selsa again a medio largo Drava se defiende en la punta Selsa again por fuera Sorrentina para el tercero Se les viene Drava el 5 Insiste por fuera Selsa again Bebino Drava de punta a punta Segunda Selsa again Terceras Sorrentina Cuarta Lady Yara Quinta Water Beach Penúltima Jessy y Zimbaeva Y mi tía Ita en el último puesto ¡Gracias!